¿Qué tal, amigas y amigas de YouTube? Les habla su amigo el Roger, y si no me conoces, permíteme presentarme. Soy Roger, Dr. Roger a su servicio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, pues, nada más aquí comentando que si tú ya viste el video que le subí acerca del simulacro de las preguntas del examen enal, pues déjame decirte que nos llevamos, pues, una tristeza, nos llevamos algo amargo, porque fue una experiencia nada satisfactoria, ya que el examen prácticamente venían bastantes preguntas que ya hemos revisado en otros simuladores. Entonces, le voy a dar entrada a esto, le voy a dar entrada a esto porque la verdad, respecto a los temas que me faltan, pues, reumatología estaba siendo pedido por ahí a un suscriptor del público, y aquí está, estamos complaciendo, creo que sí, pero primero quiero que ustedes sepan por qué voy a retomar esto, y por qué no voy a seguir con lo demás, porque prácticamente esto que estamos revisando aquí es lo que va a venir en el simulacro, lo mismísimo, y a veces cambia una que otra pregunta que la verdad yo me quedé así como pensando si ya la había visto, pero en este caso, amigos, la verdad es que no me dieron ganas de hacer el otro examen, el de las 200 preguntas, y no me dieron ganas de volver a hacer el examen otra vez, porque ya lo había repetido, y bueno, pues, sea lo que haya pasado, ya estamos en reumatología, y ya estamos a un día, muchos están a un día de enarm, y si estás viendo esto en el 2020, obviamente, déjame decirte que ahí viene lo peor, que todavía que estás ahí estudiando, que estás de semestroso, créeme que eso no es nada comparado a cuando sales de la minchi, de la minchi, de la pinchi carrera, la verdad es que no está nada comparado, y la verdad es que tienes que tener los pies sobre la tierra, por qué no creas, muy pocos tienen la suerte de tener un trabajo en cuanto logran salir de su carrera, y la verdad es que medicina no es la excepción, también tenemos problemas para buscar trabajo mucho médico general, y bueno, pues, ya sin hacer más largo este sketch, creo que aquí vamos a terminar, y gracias por ver el video, no, vamos a empezar con reumatología, ¿sale? 3, una vez, 2, 1, empezó ya el video, ok, estamos aquí, no lo he cargado, no lo he hecho yo jamás en mi vida esto, sí leí un poco de reuma, pero no lo he hecho, así que vamos a ver qué tal sale. Mujer de 53 años de edad que acude a consulta por presentar artritis de articulaciones, para que usted realice el diagnóstico de artritis reumatoide, la paciente deberá tener rigidez matutina por más de 6 semanas, disminución del completo sérico, anticuerpos antinucleares positivos, subsección articular de una o más articulaciones, para que usted realice el diagnóstico, ¿qué necesitamos? Los anticuerpos antinucleares ANCA positivos, ¿serán esos? Pues son para otro tipo de enfermedades, ¿no? Como lupus, wegener, wegener, no sé, la verdad, pues, la rigidez matutina es parte de lo importante en esto de la artritis reumatoide, y más porque en la artritis reumatoide tarda más tiempo, según yo, en que después de una hora, creo que dos horas, siguen rígidas, y eso es también algo característico de la artritis reumatoide. Me gustaría poner esto, pero también me gustaría poner esto, me gustaría poner cualquiera, pero voy a poner esta. Mujer de 28 años de edad acuda a consulta para obtener una segunda opinión al recibir resultados de anticuerpos antifosfolípidos positivos, actualmente asintomática. Usted le indicará que la prevalencia de estos anticuerpos en población sana es de, híjole, aquí la verdad, no sé, ¿para qué le hago al wey? Son datos muy especiales, muy específicos, que la neta, vénse la verga, voy a poner eso. Mujer de 48 años de edad sin antecedentes de importancia, asista a consulta refiriendo desde hace un año que nota rigidez en, rigidez de piel, rigidez de piel, así nomás, rigidez de piel, yo pienso que es una piel, yo creo que debe ser una piel acá que se hace durita, tal vez, no sé. Tiene rigidez de piel, dolor articular, predominio en manos y rodillas, ¿ok? Dolor abdominal, predominio en epigastrio y malestar general, engrosamiento de la piel, cara, edema en manos, artritis en muñecas derechas y rodillas del mismo lado, fenómeno de Reynaud, ancas, ¿qué puedes, chavos? Parece un lupus, ¿no? Chinga, eso es malo. Mujer de 32 años de edad que ingresa a urgencias con diagnóstico de lupus, sintomatoso generalizado, activo, con datos de insuficiencia renal aguda, encefalitis, fiebre y leucopenia severa. Lo siento, muchachos, me chingué unas tortas de, unas tortas de Don Juan, está cabrón. Ok, dice, en este caso se deberá iniciar de inmediato el siguiente tratamiento. ¿Qué? ¿Con lupus? A ver, ¿con lupus? ¿Qué vamos a dar con lupus primero? Chinga, su madre, creo que es asateoprina, ya se me olvidó la verga. Ya se me olvidó. Según yo, ¿la asateoprina puede ser para UCI? Va a ser, va a ser algo como de, de la psicofosfamida, yo creo. Vamos a ver. Mujer de 36 años de edad con antecedentes de artritis reumatoide, actualmente en remisión completa desde hace 3 meses. Hace una semana suspende metrotexate y hasta el momento se encuentra asintomática. Ok. A ver, wey, ¿qué onda? Vea. Inclusive creo que nos dio la respuesta, ¿no? ¿Qué opinan, chavos? Yo creo que nos dio la respuesta, va a ser metrotexate. Si no, chingueso, ma. La conducta a seguir más adecuada en esta paciente es iniciar en este momento terapia física, mantener en vigilancia y dar datos de alarma, de iniciar tratamiento con AINES, de iniciar medicamentos modificadores de enfermedad. Y, pero sí me puso en duda, chavos, que modifica la enfermedad. Chingueso, ma. Chingueso, ma. Vamos a ver qué pedo, porque vamos, vamos bien. masculino de 45 años de edad con antecedentes de etilismo. Desde hace 15 años, acude al servicio de urgencias al presentarse, desde hace tres días, de un aumento de volumen a nivel del tobillo, acompañado de dolor intenso al grado de ser incapacitante. En la exploración, se encuentra frecuencia cardíaca de 85, temperatura de 37, edema de tobillo derecho, con hiperemia y dolor intenso a la movilización. El diagnóstico clínico más probable es artritis séptica, artritis botosa, celulitis, artritis reumatoide. Vamos a ver qué pasa. Voy a leer rápido el caso clínico nuevamente. Es en el tobillo el dolor. Me gusta, me gusta, me gusta como para que sea una artritis gotosa. Me gusta como para que sea una artritis séptica. Y me gusta para una artritis reumatoide. Pero lejos de todo eso, veo celulitis muy apartado de todas las artritis y digo, puede ser que seas tú. Chavos, yo digo que aquí, no dice ningún dato específico de nada. Hijos de su puta madre. Femenina de 43 años de edad, quien acude a la consulta por presentar dolor articular en ambas manos, a la exploración boca con engrosamiento y rigidez de la piel, labios afinados y frúncidos, que impide la apertura bucal. Manos con aumento de volumen y piel brillante en articulaciones metacarpofaláncicas. El diagnóstico clínico más probable es... Más probable es... ¿Qué uno pues sabe? Enfermedad mixta de tejido conectivo. Tregido, ¿no? De tejido conectivo. Artritis reumatoide. Poliomiocitis. Poliomiocitis. No, pues, ¿sabes qué? Es cruderma, yo creo, porque dice que tiene la piel ahí como un bolsato hueca. ¿Cómo qué, güey? Si no... No importa. Esto es para ver las pinches preguntas que pueden venirnos, chavos, ¿eh? O sea, que nos pueden venir así, que nos quieran chingar y nosotros, ¿sabes qué? De la verga. No me vas a hacer pendejo, porque esto ya lo vi con el Roger, vas a decir. Chirnarme la pela. Femenina de 79 años de edad, previamente sana. Acuda en consultorio por presentar... Ah, un dolor matutino en las manos. Que le duele mucho. Y, ay, me duele más o menos, va a decir la señorita. Ah, dolor en las muñecas derechas. Nodulaciones. Ah. Estrechamiento del espacio articular. Ah, pues va a ser artritis. Así, ya, bien seguro. No, la letra yo creo que está entre la artritis reumatoide y la artrosis, pero vamos a darle reumatoide, porque estamos en reuma. Másculina de 43 años de edad, con diagnóstico de gota, desde hace 5 años. Actualmente se encuentra en control y manejo con dosis altas de alopurinol, que previene la síntesis de urato, por inhibición no competitiva de la... Ahorita vemos cuál va a ser la respuesta. Esta mujer de 72 años de edad. Dolor incapacitante en muñeca derecha, rodillas y cadera. Hipersensibilidad de muñeca derecha y presencia de nodulaciones interfalángicas. ¿El factor reumatoide es negativo? No mames. De seguro va a ser artrosis. Chinga tu madre. ¿Vibromialgia? ¡Ay, Jesús! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser artritis? Chingado. Las dos, chingues su madre. Mujer de 53 años de edad que acude a consulta por presentar artritis de articulaciones. Para que usted realice el diagnóstico de artritis reumatoide, la paciente debería tener o deberá tener disminución del complemento cédico, subluxación articular y la verdad rigidez matutina. Esta ya lo vimos, ¿no? Hijo de su puta madre. Yo había puesto que rigidez matutina, pero chingues su madre. Durante su programación de prácticas sobre discapacidad y enfermedades reumatológicas ofrecidas a adulto mayor, deciden comenzar con la enfermedad articular más común en este grupo de edad. Más común. Vamos a ver. Gota. Osteoartritis. Artritis reumatoide. Yo creo que va a ser osteoartritis. ¿Ustedes qué opinan, chavos? Déjenme su respuesta ahí. No vean el final todavía, ¿eh? Mujer de 35 años de edad con diagnóstico reciente de artritis reumatoide. Sí. Ajá. ¿El paciente qué quiere? ¿Deberá considerarse de mal pronóstico en caso de presentar? ¿La proteína C reactiva elevada o el factor reumatoide que podría estar elevado también? No sé ustedes qué opinan, chavos. Chavos, comenten qué opinan ustedes al respecto con esta chingadera. Es que no sé qué pedo. Comenten ahí ustedes, chavos, comenten. Yo había escuchado que esta madre es para sacar el control, ¿no? Pero también esta madre es esta perra. Mujer de 32 años de edad que se presenta a su consulta porque desde hace 4 meses presenta pérdida de peso, disnea de medianos esfuerzos, astenia, adinamia e hiporexia. Aparición de una lesión dérmica en la frente, úlceras en boca, dolor e inflamación de mano derecha, rodilla y tobillo izquierdo. A la exploración se encuentra lesión redonda localizada en frente, con bordes erimetematosos y centro atrófico. Úlceras en carrillos, soplos histórico pulmonar y artritis de rodilla izquierda. Los estudios de laboratorio reportan hemoglobina de 9 gramos, leucocitosis 9 gramos, ¿eh? Que, 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 wey. Ah, ya, de todo eso no importa porque el factor reumatoide está positivo. Y hay eritrocituria, eritrocituria y proteinuria. La lesión dérmica de la frente deberá ser tratada con... ¿Qué? Ah, no sé. Y con el suave lo voy a poner porque, no sé, me llama la atención. Femenina de 43 años de edad, quien acude a consulta por presentar dolor articular en ambas manos. A la exploración, boca con engrosamiento y rigidez de la piel. Ya habíamos visto esto, no es de la chava. ¿Qué? ¿Qué le vamos a dar de tratamiento, jóvenes? Jóvenes, jóvenes. Yo creo que unos glucocorticoides para que se relaje. No, la neta no sé. Esta. No sé, no sé, la neta. Femenina de 43 años de edad, quien acude a la consulta por presentar dolor articular de ambas manos. A la exploración, boca con engrosamiento. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Yo había puesto esclerodermia, así que nada, me va a hacer cambiar de opinión. Gracias. Y otra vez la misma pregunta. Y yo quería poner esto, osteoartritis. Ok, esta es la misma pregunta. No, chavos. La ventaja de esto es que nos está diciendo que reuma no tiene muchas preguntas. Entonces, con una sola parte que hagamos de reuma, todo va a estar muy bien. Ya había puesto esta, dije que no sabía. Gracias. Masculino de 43 años de edad con antecedentes de alcoholismo. Cena copiosa, presenta dolor en hombros, cadera, columna, vértebras y articulatinga suma. Fiebre, malestar general y a la exploración, las articulaciones están dolorosas y tumefactas. El siguiente estudio permitirá realizar el diagnóstico definitivo en este paciente. Así es, en este paciente. Pues, ¿qué onda? ¿Ya saben qué es? Tengo un sueño, amigos. Tengo mucho sueño. No sé ni qué poner ya aquí. Voy a poner aquí este, una vez que hay, no sé. Hombre de 52 años con artritis. Tú, 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 tú. Ah, no manches esto, si no me lo sé. Siento que era colchicina, güey. O no. Metotexate va a ser, loco. Hombre de 52 años de edad con diagnóstico reciente de artritis hematoidea. Ajá, otra vez yo puse metotexate. Mujer de 45 años. Ya ni siquiera quiero leerlas porque deben ser las mismas. Acuda a consulta con su hija de 20. ¿A partir de qué edad es más frecuente el inicio de la sintomatología con el objetivo de realizar un diagnóstico oportuno en caso de que su hija también tuviera la enfermedad? 35 años, mujer. Tercera década de la vida. Mujer de 52 años de edad que acuda a consulta con sintomatología compatible con probable artritis hematoidea. Ándale. La prueba que tiene mayor sensibilidad y especificidad para artritis hematoidea. Creo que esto es. Mujer de 35 años de edad con diagnóstico reciente de artritis hematoidea. Ya había puesto esta. No, pues ya. Ah, no, mames. Ya había... Es... Pinche examen se repitió un chingo de veces. La neta, nada me importa qué chingados voy a sacar. Pero lo que saque... 60 saqué. Meté a la rosca. A ver por qué. Vamos a checar rápido esto, chavos. Lo hicimos muy rapidito porque nos dimos cuenta. Ya ven por qué no viene tanta pregunta de... De Reuma en el simulacro, si es que lo viste. Porque no hay tanta. Nomás hay como pinches 15 preguntas de Reuma que nos avientan aquí. Como ven estos objetos. Mendigo simulador. Qué bueno que fue en putiza. Mujer de 53 años de edad que acude a consulta por presentar artritis en las articulaciones. Ah, sí. Entonces, para... Realizar el diagnóstico de artritis hematoidea deberá ser la rigidez matutina por más de 6 semanas. Entonces, ahí tienen ustedes ya las explicaciones. Por qué están mal y por qué la que está bien, está bien, ¿no? La rigidez matutina es una de las características, pues, de la artritis reumatoide que debe estar presente por más de 6 semanas para realizar, pues, el diagnóstico, ¿no? O sea, ustedes qué opinan, chavos. La siguiente que sacamos mal fue esta. Dice, usted le indicará que la prevalencia de estos anticuerpos en la población sana es del 1 a 5%. La neta, ni me interesa leer esta pregunta. Con sus respuestas, no me importan. Que se vayan a la verga, porque... Esto, ¿cuándo lo han preguntado? La neta. Pero, de todas formas, yo sé que tú que tienes tiempo de leer, la vas a leer. Ajá. Esta es la otra explicación de la siguiente, que por qué chingados no es del 5 a 10%. Ahí. Nos interesa a todos, ¿verdad? Chingas 1. Ah, asquerosis sistémica. Rigidez de piel. Dolor abdominal. Ok, rigidez de piel. Dolor articular en predominio malo. Engrosamiento de piel. Escreosis sistémica. Ok. Bueno. Pusimos lupus. Escreosis sistémica. Escreodermia. ¡Fuck off! Ay, joder, tu perra madre. Bueno, ahí está. ¿Por qué chingados? Escreodermia. Y aquí serían dosis altas de glucocorticoides. Ingresos urgencias con diagnóstico de lupus y tematoso generalizado activo. Y es dosis altas de glucocorticoides. Bueno, pues entonces aquí dice que el tratamiento de elección de lupus en cualquiera de las fases son los gluco. Con eso me queda muy claro. Y yo puse todo de huella de esta en frente de pedo conmigo. Ya vi por qué el replego. Así. Bueno, pues. Esta es la paciente que reiniciar medicamentos modificadores de enfermedad. Pues ahí está, chavos. Rápidamente. Por si quieren leerlo, se lo avientan todo. Chavos y chavas. Y este paciente tenía una artritis gotosa. Nos fuimos. Nos fuimos. Así bien. Bien sabroso. Resbalamos. Y caímos. Bueno, pues aquí. Mi micrófono. The Wish. Disculpenme. Genial. Bueno, ni modo. Bien. Y bueno, pues aquí están por qué las otras respuestas estaban mal. Ya ves, pendejo. ¿Por qué estás mal? Bueno, el paciente que tenía la rigidez del labio, sin grudimiento de la piel y así, pues es esclerodermia. Claramente. Y ahí lo podemos ver, ahí podemos checarlo, ¿verdad? ¿Por qué esclerodermia está bien y por qué las demás, pues están mal, no? Ahí pueden verlo. Pueden checarlo, amigos. La neta, sin compromiso, lo pueden checar. Se lo vamos a dejar aquí complaciendo a todo mundo. Vámonos, al siguiente. Artrosis. No, hombre, hijo de tu reputísima madre. Dolor en muñeca. La artrosis es entonces un estrechamiento del espacio articular y salen las médicas nodulaciones fijas de su reputísima madre. Pues aquí podemos ver por qué no es artritis infecciosa. Aquí podemos ver por qué no es artritis reactiva. ¿Por qué sí es artrosis? Dice que por qué reducción del espacio articular son fuertes criterios para esta patología. Y aquí tenemos por qué no es artritis reumatoide. Y esta latinamos. Así latinamos. Shantin oxidasa. O a lo mejor no latinamos. A lo mejor ya la teníamos aquí guardada en nuestro cerebro, pero algo se activó en un momento dado. Algo se activa, chavos. Eso, ustedes confíen en su voz interior. En ese yo que se activa de repente. Confíen ustedes, chavos. Bueno, pues aquí podemos checar por qué no es tiroxin. Y si es Shantino. Shantino. Así lo voy a poner a mi hijo también. Shantino. 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 Ah, sí. Del paciente que tiene las noduraciones. Pues lo checan. Lo checan. Este ya es la pregunta repetida. Osteoartritis. Andy Cabrón dice que durante su programación de pláticas sobre discapacidad en enfermedades traumatológicas ofrecidas a adultos mayores, decide comenzar con la enfermedad articular más común en este grupo de edad. Y la más común es osteoartritis en adultos mayores. ¿Qué hubo, eh? Ahí está. Lo checan. Aquí están las respuestas. ¿Por qué están bien? ¿Y por qué están tan mal? Y aquí está por qué está bien esto, ¿no? Dice que la osteoartritis es la enfermedad articular más común en los adultos mayores y que la principal causa de dolor e incapacidad en el adulto a nivel mundial. Así. Y como tal, viene descrito lo que acabo de parafrasear. La paciente de 35 años con diagnóstico de artritis reumatoide dice que para considerarse como un mal pronóstico, el factor reumatoide tiene que estar elevado. Y bueno, pues aquí pueden checar por qué, ¿sale? Lo checan. Y aquí pueden checar por qué estas no. ¿Sale? Yo lo checo al ratito. Pero les dejo el video para que vean que soy chido. Corticosteroides tópicos. El paciente que es de la lesión dérmica. Creo que es de creodermia. ¿Alguna? Ah, ok. Es una dermatitis por lupus. Ajá. Ok. Ok. Bueno, solo lo estoy leyendo para que no se me olvide cómo viene el lupus en el enarma. O sea, este es un lupus. Verga. Y el tratamiento para el lupus o la dermatitis por lupus es esto. La piedra angular son los córticos, esteroides tópicos. De penicilamina. Esta la sacamos bien porque somos una verga. Ah, no, no más, no más, no más, no más. Escriodermia. Parece que es una esclerodermia. Vamos a ver qué. Sí, esclerodermia. Bueno, pues, tratamiento de la lección por su efecto anticolágeno se ha demostrado que mejora la induración de la piel e impide las afecciones de nuevos órganos internos. Así como prolonga la supervivencia de los pacientes. La de penicilamida para esclerodermia. Penicilamina. Peni. Peniwise. Penicilamida. Penicilamina. Y aquí, pues, chequen por qué. Pues, ¿por qué esto no se da? Penicilamina. 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 Perdón. Ya. Disculpen. Ya sabíamos esto. Ya lo habíamos visto. Lo voy a dar. Ya lo habíamos visto esto también. Está repetida. Le voy a dar. Ya lo habíamos visto esto también. Ya. Todo está visto. Le voy a dar. Y esta no. Esta no. Ok. Mira. Fíjense. Le iba a dar a identificar, pues, los cristales. Pero no. Es. Le di en el BSG. La gota, dice. Incluso si el cuadro clínico sugiere fuertemente gota, habrá que confirmar el diagnóstico por medio de la aspiración con una aguja de articulaciones con trastorno agudo o crónico o de los depósitos tofáceos. Aquí dice que es un hombre alcohólico. Sospechamos de gota con eso ya. Y cenocopioso, pues, con eso sospechamos más de gota. Y le duele la cadera y la columna y las articulaciones acrilíacas. Y tiene fiebre y fiebre. Y tiene fiebre. Ya. Que no mame. Disculpenme, amigos. Colchicina ahí. La cambieda. Viados folatos. Colchicina. Ay, Dios. Ni modo. El metotexate es del ácido fólico. Qué menso. Bueno, pues, ni modo. Aunque siento que me la saqué bien, pero bueno. Mira, güey. Aquí. Me marca bien. Metotexate. Chinga tu madre. Pinche simulador. Mira. Esta está bien, chavos. Es metotexate. El pinche simulador vale pa' puro pito. La verdad ya sabía que valía pa' puro pito. No, madre. Discúlpenme por mis malas palabras. La paciente que tiene antecedentes de lupus y que va para que su doctor le diga, sí, a los 35 años te vamos a hacer pruebas ya. Y la prueba que tiene mayor sensibilidad y especificidad para artritis reumatoide es anti-péptidos cíclicos citrullinados. A huevo, papá. A huevo. Eso sí me la sabía. Anti-CSP. Lo chequen, chavos. Chequenlo. No se les tiene que olvidar. Esta ya la habíamos visto. Repetida. Repetida. Y ya. Se acabó. Mucha repetida. Como pudieron ver, amigos, muchísima repetida. Muchísimas que la verdad, pues, no sé, tres veces hasta se repitió una. Y en la otra se dieron cuenta que estaba mal. Que era metrotexate, pero la marcaba como la respuesta incorrecta. Y bueno, pues, no la pusieron mal. Entonces, esto queda como data de que solamente conviene hacer nomás una primera y única parte de reumatología. Con estas preguntas creo que tenemos ya una ventaja sobre muchas personas. Así que, considerate un poco afortunado. Muchísimas gracias por ver mis videos. Muchísimas gracias por seguir aquí. Te mando un saludo hasta tu casa. Y te deseo mucho éxito. Si vas a presentar a Lenarm ahorita, en el 2019, en 2020, en el 2021, cuando tu mamá, no sé, esté ya anciana, porque tú también ya no pasas la carrera. Te voy a... No sé ni qué estoy diciendo, pero bueno. Chavos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chavos. La verdad es que este material es para ti. Y ya, sin hacer más largo el video, lo voy a empezar a quitar. Y un saludo, te digo, les mando un saludo a todos ustedes. Un saludo semestroso, interno y muchísimo éxito y muchísima suerte en su examen. Muchísimo éxito. ¿Sale? Échenle todas las ganas. Repasen todo lo que puedan ahorita. Dicen que no te ayuda el repasar, pero a mí sí me funciona. Y si eres de las personas que repasan antes de presentar un examen, pues te va a funcionar. Entonces, repasa hasta el último segundo que tengas. No tengas miedo, duele la espalda, te pones nervioso, pero, 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 si estudiaste, te va a ir bien. Confía en ti mismo y bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.